Y amarte y respetarte, hasta el fin de los tiempos, lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños, pero voy por el camino incorrecto De ser el hombre perfecto, no me salió ni me ha salido, pero Oye, escucha atentamente esto que digo, sensible por tu presencia y como no contigo Todos esos días, se vuelven maravillosos, cada rato a cada hora me demuestras lo amorosa Hasta que quedo cuerdo, empiezan los problemas, tu viendo el lado bueno, yo solo causando penas De repente utilizando la psicología inversa, tal vez usando el físico arreglándolo a la fuerza Y princesa, te juro, no es mi intención hacerlo, e igual que tu, no puedo asimilar creerlo El verlo nos causa coraje, escuchándolo nos mata, sentirlo nos olvida Pero como no de tanta cosa mala que se nos sigue arrimando en esta vida Mas sin embargo busco y quiero hallarle una salida No quiero seguir con esto y mucho menos lastimarte Te quiero regresar como esas rolas donde Jure amarte y respetarte Hasta el fin de los tiempos, lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños y seguir por el camino Correcto de ser el hombre perfecto No me salió ni me ha salido, pero Jure amarte y respetarte Hasta el fin de los tiempos, lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños, pero voy por el camino No incorrecto de ser el hombre perfecto No me salió ni me ha salido, pero Sigo siendo el mismo loco De tanto ahora siento que soy poco Pero no he dejado de sentir las ansias Cuando toco la fina madera de esa puerta Que está abierta para mí Las 24 para entrar y para salir perfecta Te lo he dicho mil veces Por lo que hago no la crees Que todo va bonito, la riego y se hace al revés Pero no ocupo ni un juez que juzgue esta relación Si ves y entiendes una pareja es de dos Hay que poner reacción a acción Cada quien pone de su parte Que no he puesto la mía No significa que he dejado de amarte Insignificante a lo mejor tú lo declaras Por tanta cosa mala que ofrecí de forma rara Pero te pido perdón por hacer ver que no valoro El lugar que por Dios te juro El más lindo tesoro El cual yo tengo igual que el miedo de perderte Y que si piensas dejarme de jora Te pido recuerde Jure amarte y respetarte Hasta el fin de los tiempos Lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños Y seguir por el camino Correcto de ser el hombre perfecto No me salió ni me ha salido Pero jure amarte y respetarte Hasta el fin de los tiempos Lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños Pero voy por el camino Incorrecto de ser el hombre perfecto No me salió ni me ha salido Pero jure amarte y respetarte Hasta el fin de los tiempos Lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños Y seguir por el camino Correcto de ser el hombre perfecto No me salió ni me ha salido Pero jure amarte y respetarte Hasta el fin de los tiempos Lo que pidas no negarte Cumplir todos tus sueños Pero voy por el camino Incorrecto de ser el hombre perfecto No me salió ni me ha salido Pero jure amarte y respetarte